Estoy muy contento de esta oportunidad que se da de vuelta para volver a jugar, así que muy contento, muy feliz de estar acá con el equipo. Físicamente estoy bastante bien, el tiempo que no he jugado siempre estuve entrenando con un profe, así que la verdad que estoy bien, estoy entrenando bastante bien, sin ningún problema. Bueno, después aportar, más que nada sumar, colaborar, todo lo que uno ha hecho en los otros lugares que estuvo. Experiencia, todo lo que hizo en toda la carrera, tranquilidad, experiencia, aportar siempre sumando lo mejor para el equipo, para el grupo, que es lo más importante. Y al lado de tu hermano, digo, con un plus en este caso. Sí, un plus muy bueno, uno de los factores determinantes por los que yo estoy, aparte obviamente del interés de la gente del club y del entrenador, es mi hermano. Es una persona que yo respeto, admiro y quiero un montón, y bueno, fue algo determinante en la decisión de venir acá. El sacrificio que hicieron todos estos chicos y lograr lo que lograron es algo muy, muy importante. Entonces, tienen que saber dónde están y aprovechar esta oportunidad que no se da siempre. Es muy difícil y a la vez hay que tratar de también disfrutarlo. Hay que seguir siempre mejorando. Trataremos de apuntalar desde nuestro lugar en todo lo que se pueda en ese aspecto. Yo viví una situación personal por la cual yo tuve que tomar la decisión de dar un paso al costado. Lo que yo internamente sabía era que no sé si era con certeza de no volver a jugar, por lo cual yo me seguí entrenando en forma particular. Lo que pasa es que en ese momento la cabeza por estos temas personales que uno tuvo que resolver no estaba como para seguir. Entonces, decidí parar un poco, resolver todo y bueno, ya a tiempo de esto, encontrándome muchísimo mejor, sabiendo que físicamente también estaba bien, decidí seguir.